El camino se me hace largo Ya mis fuerzas se van terminando Y yo no puedo continuar así En mi gran fe yo ya no tengo nada Mi esperanza está despedazada Y mi confianza comienza a morir De tu presencia me voy alejando Cada día voy debilitando Porque tu mano ya no siento en mí Tu ausencia me está calcinando Ya mi vida no estás respaldando Y hasta siento que va a morir Oye Jesús Yo te pido que tu me perdones Todos mis errores Te suplico por lo que más quieras Que no me abandones Porque mi corazón se muere y se seca Si tu no estás aquí Jesús Jesús Quita de mí este corazón rebelde Y todas sus pasiones Necesito que tu me respaldes Todas mis acciones Y tu presencia pueda yo sentir Lo que me hace vivir El camino se me hace largo Ya mis fuerzas se van terminando Y yo no puedo continuar así En mi gran fe yo ya no tengo nada Mi esperanza está despedazada Y mi confianza comienza a morir De tu presencia me voy alejando Cada día voy debilitando Porque tu mano ya no siento en mí Tu ausencia me está calcinando Ya mi vida no estás respaldando Y hasta siento que voy a morir Oye Jesús Yo te pido que tu me perdones Todos mis errores Te suplico por lo que más quieras Que no me abandones Porque mi corazón se muere y se seca Si tú no estás aquí Jesús Quita de mí este corazón rebelde Y todas sus pasiones Te necesito que tu me respaldes Todas mis acciones Que tu presencia pueda yo sentir Lo que me hace vivir Oye Jesús Yo te pido que tu me perdones Todos mis errores Te suplico por lo que más quieras Que no me abandones Porque mi corazón se muere y se seca Si tú no estás aquí Jesús 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 Quita de mí este corazón rebelde Y todas sus pasiones Yo necesito que tu me respaldes Todas mis acciones Todas mis acciones Y tu presencia pueda yo sentir Lo que me hace vivir Lo que me hace vivir Vivir